Ojito amigos, porque hoy toca probar con vosotros ya en directo los desafíos Jordan. Vamos a empezar con el primero de todos, ¿vale? Ya sabéis que hice un vídeo probando estos desafíos Jordan al completo en Los Ángeles. Los probé muy, muy, muy de manera muy corta, un poquito cada uno, para poder probarlos todos, porque claro, si te hacías los desafíos completos era un poco absurdo. Quería ya hacer los desafíos completos con vosotros en directo y vivir esa experiencia. Y hoy vamos a comenzar con el primero de todos. Así que amigos, suscríbete para no perderte nada, que te mostramos un continuo diario del 2K23. Y vamos al lío. Vamos a realizar el primer desafío. Aquí tenéis todos los desafíos Jordan, son un total de 15, como ya sabéis. No voy a explicar lo mismo de siempre, porque ya tenéis diferentes vídeos en el canal que he hablado de ello. Pero vamos a empezar con este, que es Ha nacido una estrella. North Carolina, Torhills contra Georgetown Hoyas, ¿vale? Y es el partido decisivo por el campeonato de la NCAA. Michael Jordan tiene 19 años y, bueno, este partido consigue la canasta ganadora que le da el título, ¿vale? La primera canasta clutch de su carrera deportiva. Entonces, como veis ahí, tenemos tres posibles desafíos que tenemos que realizar en el partido. Como ganar el partido con uno de ellos, otro es anotar 16 puntos y otro es atrapa 9 rebotes, ¿vale? Si completas los tres, todo eso va a sumar. Luego, si sumas en total, desde todos los desafíos, hace más de 40 estrellas, pues luego vas a conseguir cositas para equipar tanto en el modo My Team como en el modo Mi Carrera, ¿vale? Tenemos diferentes recompensas. Así que merece la pena realizar los desafíos Jordan, no solamente por vivir, revivir la historia de Michael Jordan, sino que también luego tienes diferentes aspectos que merecen la pena hacerlos, ¿no? ¿Vale? Y ojito. His legendary stature begins here at the University of North Carolina. Interestingly enough, when Michael came into college, he wasn't thought of as going to be the savior to North Carolina. North Carolina was already number one team in the nation. So all of a sudden, he comes into this talented team where he could develop and learn his skills and learn his craft. And I think that was the best thing for him. The game between North Carolina and Georgetown, this game is so important because you have three top 75 players playing in this game. Patrick Ewing was probably the premier player in college basketball, along with James Worthy. And now you're adding Michael Jordan to the mix. Michael became a focal point with inside of the game that I don't know if Georgetown was aware of or was ready for. I think Michael Jordan hitting that game winning shot propelled him into a great stratosphere of confidence. This is where he honed his skills become the greatest basketball player that we've ever seen. Raoul New Orleans is buzzing tonight with the national champion. Mola mucho la verdad que pues estas pequeñas entrevistas que aportan un poquito de contexto a lo que vamos a vivir. Rollo Netflix y bueno, qué decir de los filtros que no hayamos dicho ya hasta la fecha. Ya presenté todas estas novedades en un vídeo. Hablando del trailer, pero es que luego también fuimos a los ales, como dije antes, para probar todo esto también en exclusiva. Y fue impactante ver todo esto ya en televisión, en tu propia pantalla, ¿no? Ya no estamos hablando de verlo de un vídeo de YouTube. Y la verdad es que se siente diferente porque al final el renderizado que tiene la propia plataforma de YouTube, el renderizado que te hace el propio Adobe Premiere a la hora de subir el vídeo, hace que se pierda mucha calidad y no se sienta el filtro como realmente tú lo ves en pantalla, ¿no? Mola mucho que metan este filtro porque al final es un filtro muy del estilo de la época de 1982, el típico filtro que teníamos de imagen, esa calidad con mucho grano que tenemos en las teles de tubo de la época, ¿no? Y la verdad que, para esa tontería, parece una gilipolle el filtro, pero el filtro le da ese aspecto que parece una tontería, pero te mete de lleno y le da un toque realista, ¿vale? De lo que vas a jugar. Que de otra manera, otros años ya hemos tenido, pues vamos a este tipo de partidos, pero sin un filtro que fuera tan llamativo como es este de la tele de tubo. La verdad que mola mucho las intros y el sonido de fondo de la típico de las universidades, ¿no? Buah, espectacular, ¿eh? Está muy currado, tío, está muy currado. Ahora sí que sí, quiero enseñar todo este tipo de cositas porque luego, claro, luego tengo que hacer un resumen de lo que se siente. Ahora estamos ya disfrutando, palpando lo que es el desafío, el primer desafío, Jordan, ¿vale? Y entonces, claro, hay que ver todo esto para meterte en un poquito lo que vamos a jugar. Ahí tenéis Georgetown Hoyas, el típico logo. Este logo fue el coach de Allen Iverson, lo recuerdo, tío. Lo recuerdo perfectamente, evidentemente un poquito más mayor, pero lo recuerdo perfectamente que fue el coach de Allen Iverson porque, claro, Allen Iverson jugó en Georgetown también, en University. Vamos a avanzar un poquito esto. Ahí tenéis los quintetos iniciales que los grafismos, recalco, o sea, muy guapo, muy guapo que ponga los grafismos así, le da ese toque que unido al filtro hace de verdad una delicia a nivel visual, muy, muy vistoso sin duda. Así que nada, va a comenzar el partido de esta final universitaria de la NCAA. Arranca el partido, bíbalón para Georgetown Hoyas. Ahí está Sleepy Freud. Ahí está. Empezamos con otro pie este partido. Ahora sí que sí. 2-0. Buena defensa. Qué buena defensa, niño. Dásela a Jordan. Dásela a Michael. ¿Qué hace? Intentó hacerme el mate del tiro libre. Y macho esa mierda. Cuidado. Muy buena defensa. Ese rebote para Michael. Primer rebote, creo. Vamos a vivir del bloqueo, ¿eh? Vamos a vivir de esto. Vamos, pick and roll, perfecto. Primera asistencia del partido para Michael Jordan con ese pase. No ha llegado el Patrick Ewing, menos mal. Vamos a hacer un poquito de poste, ¿vale? Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí hace daño. Ahí hace mucho daño porque Patrick Ewing está fuera. Canasta Michael Jordan, 4 puntos ya. Ahora vamos por un muy buen camino. La idea era buena. La idea era muy buena. La ha robado Michael Jordan. La ha robado Michael. La ha robado Michael. ¡Oh! Y la auto a Liu. ¡Qué matazo, niño! Mira, 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 mira. Mira, mira el auto a Liu. Cómo estira el brazo, ¿eh? Madre mía. Mira, 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 mira. El auto a Liu. El compañero le molesta, pero se la pela. Oh, Michael. Mete la manita, Michael. Nada. Apunteado ese tiro. Rebote para Michael Jordan. El segundo. Hay que hacer nueve con él. Salimos corriendo. Que no llegue Ewing, es claro. Muy importante. Ahí está. La va a fallar. Y canasta de James Worthy. Segunda oportunidad. No saben tirar. Exacto. Se roda la máquina. Se roda muchísimo. El pase buenísimo para Worthy. Canasta de James Worthy. Otra asistencia espectacular de Michael Jordan. Venía Ewing allá por todas, ¿eh? A comérselo, ¿eh? Estamos arrasando, corriendo toda la pista. ¡Qué piedra! Vaya airball de Patrick Ewing. ¿Qué está pasando? Está cambiando todo. ¡Muchísimo! Tromate de Magic, ¿sabes? De Michael Jordan. Mira, 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 mira. Espectacular. Nosotros con Michael es imposible que se nos acabe la idea porque tiene un repertorio tremendo. ¡Oh, Michael! Ganasta de Michael Jordan. 12 puntos ya para él. Sleepy. Buscando ahí a Patrick. Esta es la clave. Defensa doble. Y se la pela. A veces que no sale bien. Porque Patrick Ewing es Jesucristo. Entonces pasa este tipo de cosas. Bueno. ¡Uy! ¡Qué falta más dura de Patrick Ewing! Se lleva por delante de Michael Jordan. Ahí tenemos la repetición de nuevo. Falta durísima, ¿eh? Muy estilo Jordan Rules. Pero es que en la época era así. Mira, 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 mira. ¡Pum! Durísima la falta. Otra falta. Tiros libres para Michael. ¡Eh, eh, eh! Pelea. Hay pelea ahí. Más que palabras. Se empujan. Se vuelven a empujar. ¡Eh, esto es nuevo, eh! ¡Eso es nuevo, eh! Eso estaba, eh. Me gusta. Que haya piques ahí. Que haya más que palabras, más que empujones. Me ha gustado. Un poquito ahí de... ¿Por qué me empujas? Porque esa falta. No sabes quién soy. Ya sabrás quién soy, ¿no? Michael Jordan. Muy guapo, ¿eh? Está muy guay, tío. Metemos los dos tiros libres. 18 puntos ya para Michael Jordan. Sleepy Floyd, que no sale del takeover navideño. Le ha gustado. Disfruta de las navidades. Nada, amigo, para tu casa. Ganaste Patrick Ewing. Buenísimo, tío. Faltan hacer los seis rebotes de Jordan, realmente. Pero no se atendía el desafío hecho porque... Bueno, te iba a decir, vamos a ganar. Pero vamos ganando solo de tres puntos, ¿eh? Vino muy arriba. ¡Uh! Dos tiros libres para Michael. No fue así. Entra el tiro libre. Y entra el segundo, también en verde. 30-25. Está el partido bonito, ¿eh? Está el partido precioso, la verdad. Un cortecito, Michael. Será perfecto. ¡Oh! ¡Qué bien funciona el triangulazo este año! Ha vuelto el triángulo, familia. Esto para mi carrera es genial. Lo digo en serio. Para Maitín también. El triángulo, no sé por qué, lleva ya dos años roto. Que tú lo mantenías pulsado, el jugador no cortaba. Cortaba, pero directamente pasaba la pelota. Y claro, el defensor todavía estaba adelante y era muy fácil robarla. La han solucionado, la han arreglado. Y ahora, por fin, vuelve a ser útil. Y eso es fantástico, tío. Eso es fantasía pura. Porque puedes hacer jugadas como la que acabamos de hacer. Un corte perfecto de Jordan, no le da tiempo al rival a llegar y ganar está fácil, sencilla, ¿sabes? ¡Qué buena, niño! Como me ha anticipado ahí a Patrick Ewing. ¡Vamos! Vale, calma. Calma. Hay que parar el partido. No hay tiempo de posesión, hay que aprovechar esa mierda. Falta. Y dos tiros libres más para Michael Jordan. Let's go. Metemos el primero. Oh, Michael. Anotamos el segundo. Buena defensa, pero no así. Canasta de Georgetown. Y se pone el partido a tres. ¡Uh! Vale. Un rebote de James Worthy. ¿Cuántos reboteamos con Michael? Tres. Hay que hacer seis más, ¿eh? Cuidado. Takeover de equipo. No me gusta nada lo que veo. Canasta de Patrick Ewing. Se pone el partido a dos. No me está gustando nada. Vaya canasta de Patrick. No. Cuidado. ¡Qué bonito el pase para Michael! Canasta. 30 puntos de Michael Jordan. Había que anotar el 16, pero me da igual. Seguimos anotando con él. Porque es la única forma de ganar el partido. Sin duda. Ahí, ahí. Hacemos daño. Tampoco es eso. Tampoco vamos a dejar el otro... ¿Qué es esto, sabe? No salta el cabrón, ¿eh? Ahora sí. Canasta. Sam Perkins. 40-36. Esa sí va, ¿eh? Esa sí va. Canasta. Fedeway de Michael Jordan. Espectacular. Cuatro arriba. Siete minutos para que saca el partido. Qué bueno, niño. Qué buena. Qué bonita. Qué bonita animación esta, ¿eh? Sencillita, pero eficaz, tío. Para evitar que te taponen. Me mola que haya tantas bandejas nuevas. Sabe, tantas animaciones de bandejas. Es importante. Y aprovechar que no está patria. Como lo he dicho. Sleepy Floyd. Frío. Takeover navideño. ¿Qué pasa ahí? Falta de quién. Bien. Falta en ataque. Positivo esto, ¿eh? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta del detalle que comenté el otro día? De cómo los jugadores evitan salirse de banda y Paulina de fondo cuando en otro momento se hubiera salido por aquí. Mira, mira. Ahí se hubiera salido. Hostia. Un poquito extraño, ¿eh? Un poquito extraño, pero... Es eficaz. Visualmente no, si lo ponen en cámara lenta. Pero es eficaz porque no se sale. Estamos, estamos, estamos. Vamos, hay que pillar los rebotes con Michael. Que dan cuatro minutos y faltan seis rebotes, ¿eh? Mierda. Encima la pilla Patria, güey. Vámonos. Ahí, 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 ahí. ¡Uh! ¡Qué chapa! Vaya tapón. Not in my house, ahí. Y a roba a Jace Worthy. Buenísima. ¿Por qué pases más malo, tú? Ahí, ahí, ahí. Hacemos daño. Qué canasta delante de Patrick Ewing con ese fadeaway. 40 puntos de Michael Jordan. Y hay que pillar seis rebotes en dos minutos 47. No me va a dar tiempo. No me va a dar, ¿eh? Cuidado que puede ser que sí. Cuatro rebotes, ya vamos ya. Venga, Sleepy. Tira, tú. Vamos, Jordan. Quinto rebote. Faltan cuatro. Qué buena. Sexto rebote. Faltan tres. No me va a dar tiempo, ¿eh? Este rebote sin un minuto es mucho, ¿eh? Bueno, si sigue anotando esta gente, hay prórroga. Se podría venir bien, ¿eh? Tiene que anotar esta peña, ¿eh? Le damos que tire. Ay, mira, ese rebote hubiera estado bien, ¿eh? Ese rebote hubiera estado bien, ¿eh? Vamos a fallarla, ¿vale? Vamos a fallarla. No iré a lo de poses, efectivamente. Tiene que anotar. Y como no hay triple, es fácil que haya prórroga. Venga, fallamos de nuevo. Vamos a ir a pillar rebote con Jordan ahora. Ganasta. Empata en el partido. Y ahora ya a aguantarla. Y prórroga. Nos faltan tres rebotes. Venga, forzamos la prórroga. Hacemos la guarrada. Y forzamos prórroga. Posesiones larguísimas, ¿eh? Ahora tira. La ha metido. La ha metido de su casa. Menos mal que no va. No hay triple, ¿eh? Madre mía, menos mal. Qué buena. Qué buena, niño. Dos tiros libres para Michael. Falta de Patrick Ewing. Botamos el primero en verde. Daos cuenta que no hemos lleno a la barra entera, ¿eh? O sea que hay margen ahí importante. Y el segundo, que te deben va a entrar. Estamos haciendo que el partido sea más épico que el real, ¿eh? Botando más puntos con Jordan incluso. Vamos a tirar una piedra. Ese va a pillar todo el mundo rebote menos Jordan. Va. Que se hace falta una moto a prórroga. No pillo ni un rebote en esta prórroga, por favor, ¿eh? Ni una, tío. Ni una, tío, ¿eh? Hostia, igual perdemos y todo. Espera tú. Verás tú la vaina. ¡Oh! ¡La ha robado Jordan! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, soy gilipollas! ¡Y tenemos que perder! O sea, tenemos que esforzar la prórroga. ¡Soy gilipollas, eh! ¿Qué hacen? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hostia! ¡La máquina haciendo de la suya! ¡Oh, oh, oh! Gracias, máquina. Gracias, CPU. Segunda prórroga. A ver si te llama algún rebote. Por favor, ¿eh? Me rayo. Ahí está. Falta personal a Michael Jordan. Dos tiros libres. Agotamos el primero. Nada, entre tanto y tanto hacemos 100 con Jordan hoy. Vamos el segundo. Dos arriba. ¡Uy, qué bien! Séptimo rebote, niño. Falta un rebote con Michael Jordan. Tenemos dos minutos para conseguirlo. Se puede venir. ¿Cómo es el Lippi? Pasa el Lippi de nuevo. A Patrick Ewing, no. No me interesa que reciba a Patrick Ewing dentro, no. Vele cómo estamos jugando, ¿eh? Cómo estamos jugando. La recibe Patrick. Ganasta de Patrick Ewing. Empata el partido. 1-30. Solo nos falta un rebote. Oh, Michael Jordan. Ganasta. 48 ya. Precioso el mate. Nos falta un rebote con Michael. Buena, Michael. Buen cortado, Michael. Empata el partido. 66. Vamos. Vamos. Vamos, Lippi. Tira tú, amigo. Tírate a tú. Esa es buena. Ahí está el rebote. Ahí está el rebote de Jordan. Solo hay que ganar el partido. Solo hay que ganar el partido. Canasta de Michael. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Dios, ¿eh? Dos prórrogas. Hemos tenido que jugar, ¿eh? Patrick Ewing es demasiado bueno, tío. La verdad, ¿eh? Hay que ganar. Hay que ganar. Ay, la va a fallar, Jordan. Me cago en Dios. Vamos, por favor, va. Solo hay que ganar ahora. Ya no hay más retos. Nos hemos hecho todos. Versa doble. Bien, bien, bien. Bien leído. Bien leído. Bien leído. Esa es. Qué bonito. Qué bonito. Mate de James Worfick, que lleva doble, doble. Te ven el amigo con ese pase de Michael Jordan. Hay que ganar ahora. Vamos. Vamos, Michael. Vamos, Michael. Vamos, Michael. Buen mate, ¿eh? Bonito este mate. Me gusta. Esa es. Dos más uno. Bueno, it's the time and you know. Y vamos, canasta de Sam Perkins. Y la fallo. Qué desgracia de persona. Qué bueno eres, Michael. Qué bueno eres, Michael. Qué bonita la jugada con la derecha. Ahí está. Vale. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Vamos, Michael. Me cago en... Esa es buena. Esa es buenísima. Venga, vamos allá a muerte. Vamos. Bien, James Worthy. Vamos. Vamos. Hay que parar algún ataque de esta gente, tío. No puede ser que metan todo. Buena defensa. Buenísima defensa. Ahora sí que sí. Hemos conseguido que falle en una. Vamos, Sam Perkins. Ventaja de altura. Vamos, ese mismatch. Cuatro arriba. Ahora sí que sí. Es el momento. Se va a acabar el desafío. Se va a acabar el partido. 9, 2, 8, 4. Gana el campeonato universitario Michael Jordan. Completamos el primer desafío que se nos ha complicado mucho más de lo que esperaba. Mucho más, mucho más de lo que esperaba. Pillar esos nueve rebotes. No son fáciles en este reto porque Patrick Ewing no falla a uno. Literalmente no falla a una. Así que sin duda el reto es los rebotes y conseguir parar a Patrick Ewing. Ese es el reto real del partido. Ahí está. Complementamos los tres que ganan el partido. Otra vez 16 puntos. Monotau que es como que 60. Monotau. Una auténtica locura. Así que amigos. Hasta aquí el episodio de hoy. De verdad. No sé si hasta ahora queda un vídeo largo. Pero claro. Han sido muchas prórrogas. Ha sido muy difícil conseguir los nueve rebotes. Ha sido sin duda lo peor. Y conseguir parar a Patrick Ewing. Tampoco ha sido sencillo. Pero si queréis que sigamos subiendo. Subiendo estos vídeos en YouTube. ¿Vale? De los desafíos Jordan. Y los hagamos en directo. Repete al botón de like. No olvides suscribiros. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima chavales.